Con cadenas en los tobillos y tres espadas a la espalda, celebra la localidad de Jerez de los Caballeros en Badajoz, su Semana Santa. Y como siempre los protagonistas de esta procesión son los empalaos, que vienen de la mano de la hermandad de penitentes del Santísimo Cristo de la Veracruz. La procesión consiste mayormente en personas que hacen promesas y de una manera las cumplen, los empalaos son eso. Y como cada año, los 14 hombres y mujeres que han recorrido la ciudad en penitencia han realizado un recorrido diferente al del año pasado, algo habitual en esta hermandad. Y es que vecinos y turistas son espectadores fijos de esta procesión. Muy impresionante, o sea, te se ponen los pelos de punta. Es muy bonita, pero que es un poco calofriante, le escuchas las cadenas y eso. Los empalados, desde luego, es lo que más impresiona. Te se ponen un poquito así los pelos como de punta. El carácter penitente acompañado del silencio sepulcral hace de esta hermandad una de las más importantes. Los penitentes llevan a sus hombros un madero terciado atado al cuerpo con 60 metros de soga y grilletes y cadenas que descalzos arrastran de sus tobillos.